Si eres del signo de Virgo, Virgo en estos momentos te dicen deja atrás el pasado, el pasado ya pasó, el presente tienes que vivirlo porque básicamente es lo que vas a crear a futuro. Para nuestros amigos de Virgo es tan importante perdonar y dejar morir algún tipo de situación que había estado para ti como muy hiriente y estabas haciendo otras cosas y de repente llegaba otra vez a la mente y te puede estar enfermando, sobre todo la parte digestiva. Trabaja un poco con tu árbol geneológico, con tu árbol familiar y termina de decirle adiós a todas esas cosas que te causaban rabia y que no habías dicho para que el cuerpo no vaya de alguna manera a colapsar. Toma una velita verde, si eres el signo de Virgo ponle la mano, deja la rabia, perdona, si tienes que decir nombre y apellido lo dejas allí y la enciendes, es necesario que tu cuerpo drene.